El programa que Odisea le ofrece a continuación contiene imágenes que podrían herir su sensibilidad. Instituto Columbine, 20 de abril de 1999. Las cámaras de vigilancia del establecimiento filman estas escenas de pánico, imágenes que darán la vuelta al mundo. Dos adolescentes entran en la cafetería de su instituto. Equipados con un verdadero arsenal de guerra, disparan con metralletas y fusiles de cañones recortados. Tienen también bombas que lanzan por todo el instituto. Pero en la biblioteca tendrá lugar la matanza más sangrienta. Serán abatidos a sangre fría Daniel Mauser, de 15 años. Lauren Townsend, de 18 años. Isaiah Schels, de 18 años. Casey Bernal, de 17 años. Y Daniel Rohrbaugh, de 16 años, asesinado cuando intentaba huir del instituto. En total fueron 13 muertos y 24 heridos. La mayor masacre en una escuela en la historia de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes eran esos dos adolescentes homicidas? ¿Y por qué asesinaron a Quemarropa a sus compañeros de instituto? 5 meses antes de la matanza, un amigo filma a los dos homicidas con la ropa que llevarán el día de la masacre. Gabardinas largas y gafas oscuras. A la izquierda, Eric Harris, de 18 años. A la derecha, Dylan Cleboll, de 17 años. Dos adolescentes aparentemente sin problemas que se han convertido en ángeles exterminadores. Nuestra historia empieza en Denver, ciudad de 3 millones y medio de habitantes en el corazón de Estados Unidos. Llegamos a Littleton, un suburbio del sur. Los dos asesinos vivían en este tranquilo barrio residencial. Los padres de Dylan Cleboll viven en esta gran casa, con pista de tenis y piscina particular. El acceso está bloqueado por una barrera. No quieren recibir a los periodistas. Dylan Cleboll, uno de los homicidas, el tímido de pelo largo, nace en 1981. Su madre es educadora de niños discapacitados y su padre es ingeniero. Una familia unida. En la escuela primaria, Dylan Cleboll era un buen alumno. Formaba parte de un programa para alumnos superdotados. Por entonces, Dylan era inseparable de su amigo Brooks Brown. Conocí a Dylan en primer curso. Recuerdo que el primer día en la escuela, todos los niños intentaban hacer buenos amigos. Dylan y yo nos parecíamos. Éramos los más altos y desgarbados de la escuela. Nos gustaba jugar con el Lego cuando éramos pequeños. Y a menudo venía a mi casa cuando salíamos de clase. Como buen norteamericano, el pequeño Dylan Cleboll forma parte del equipo de béisbol de su escuela. Toca la batería y pasa las vacaciones con los Boy Scouts. Los padres de Brooks Brown acogían a menudo a Dylan Cleboll en su casa. Conocían bien a los padres de Dylan. Los padres de Dylan eran poco afectuosos y poco tiernos con sus hijos. Eran más bien fríos y distantes. Pero se ocupaban de ellos. Puede decirse que eran unos buenos padres. No bebían, no salían, estaban en casa con la familia, no eran groseros ni violentos, no pegaban a sus hijos. Tom, el padre de Dylan, era antivelicista. No le gustaban las armas. Dylan Cleboll es un muchacho como los otros, que crece en un barrio apacible y sin problemas. Eric Harris, el segundo homicida, llega a Littleton a la edad de 12 años. Su padre, Wayne Harris, es militar. Se mudan cada vez que lo ascienden. Su hijo, Eric, es un niño solitario y sin amistades. Randy Brown nos lleva a ver la casa de los Harris a algunas calles de la suya. Esta era la casa de los Harris, la que tiene el garaje abierto. Por supuesto, ya no viven aquí. Como sus padres trabajaban, Eric hacía lo que se le antojaba. Sus padres no se preocupaban de saber qué hacía en su habitación o en el sótano. En 1993, Eric entra en el colegio. Traba amistad con Dylan Cleboll. Cinco años antes de la matanza, se ha formado la pareja infernal. En 1996, los dos compañeros ingresan juntos en el Instituto de Columbine. Dylan, tienen 15 años. En esa época, Dylan Cleboll tiene una amiga, Devon Adams. Cuando cumple 16 años, invita a Dylan a la fiesta. Cuando conocí a Dylan, era muy tímido. Vestía con normalidad. Como todo el mundo, tejanos y camiseta. Le gustaba la informática y pasaba mucho tiempo con el ordenador. Pero era bastante normal. No sabía relacionarse con la gente. Y en realidad, solo hablaba de cine y de música. Nunca hablaba de sí mismo. Detrás del Dylan reservado que conoce, Devon descubre una personalidad todavía más sombría. Era bastante cerrado. Con un sentido del humor negro. Era muy sombrío. Y bromeaba sobre cosas que no hace la mayoría de la gente. Como la muerte. Y cosas muy macabras. Dylan Cleboll plasma esas ideas macabras en su diario. Ese diario ha sido hecho público recientemente por las autoridades norteamericanas. Son cientos de páginas estudiadas por la policía. Dylan Cleboll cuenta su complicada adolescencia. Dibuja armas. Ataúdes. Guerrero sin cabeza. Su escritura tortuosa y nerviosa expresa su amargura y sus tendencias suicidas. Quiero morir. No es justo. Yo quería ser feliz, pero nunca lo he sido. Resumamos mi vida. La existencia más miserable de la historia del tiempo. Nunca vi a Dylan con una amiga. Y nunca le oí decir que estuviera enamorado. Sé que tenía amigas, que le gustaban las chicas. Hablaba con ellas y las miraba. Pero no tenía novia ni ninguna amiga íntima. No hablaba de ellos, se sentía muy incómodo. Dylan Cleboll dibuja páginas llenas de corazones. Estaba enamorado en secreto de una alumna de Columbine. Y habla de ello en su diario. La chica que yo pensaba que sería mi gran amor ni siquiera me conoce. Soy muy desgraciado. No tengo ambiciones. No tengo amigos. No sé qué es el amor. Por su parte, la amiga de Dylan, Devon Adams, también frecuenta a Eric Harris. Eric estaba enamorado de mí. Pero entonces, yo salía con un amigo suyo y no era posible. Decía que yo había separado a mi novio de él y de Dylan. Que un grupo de tres buenos amigos se había roto por mi culpa. Me veía como a una Yoko Ono. Por lo que yo sé, puede que tuvieran alguna amiga. Aunque no estoy del todo seguro. Pero en todo caso, no tenían relaciones formales con ninguna chica. Y murieron vírgenes. Dylan Clebole es filmado aquí por su amigo Eric Harris. Hace payasadas delante de la cámara y se burla de la música country. Estamos a dos años de la masacre. Se entretienen destrozando cosas. En esta época expresan su agresividad a través de juegos inofensivos. Estos vídeos son documentos inéditos de la televisión francesa. ¡Vuelta al instituto! Clebole y Harry son unos apasionados de la informática. Richard Long, su profesor en el Instituto Columbine, los contrata como ayudantes. Trabajan con él una o dos horas al día. Eran unos alumnos muy agradables. Les gustaban mucho mis clases. Estaban muy interesados por las nuevas tecnologías y tenían muchas ganas de aprender. Eran alumnos que no me daban ningún problema en clase. Eran de los mejores. Eric y Dylan eran unos chicos perfectamente normales. Y además eran muy inteligentes. Dylan era muy inteligente. Y te dabas cuenta en cuanto hablabas con él. Tenía un vocabulario muy rico. Y empleaba palabras que no suelen utilizar los estudiantes de los institutos. Dylan Clebole y Eric Harry son considerados intelectuales, casi marginados en la escuela. Les llaman los outcasts, los excluidos. No son deportistas, ni muy ricos, ni muy guapos. En la entrada del instituto, en el gran vestíbulo, hay una vitrina impresionante. Todos los trofeos deportivos ganados por el Instituto Columbine. El orgullo de la institución. Clebole y Harris no forman parte de ningún equipo. En Columbine, los estudiantes más populares eran los luchadores o los futbolistas. Los que formaban parte de los equipos, tenían un prestigio y se hacían respetar. Y también había grupos de chicas que eran consideradas modélicas. Porque eran ricas, bonitas, tenían buenas notas o eran muy obedientes en clase. Todo ese tipo de cosas. Pero Eric y Dylan estaban bien lejos de eso. Eran los chicos menos populares de la escuela. No solo de su clase, sino de toda la escuela. Eran de lo peor, unos perdedores. Dylan Clebole expresa su desesperación en su diario. Cuando veo a los vacilones de los deportistas que se divierten con los amigos, las novias, viviendo una buena vida, envidio su existencia superficial. Un día un futbolista de la escuela me lanzó contra las taquillas porque me había visto hablando con Dylan. Me dijo, ¿por qué hablas con ese maricón? ¿Eres idiota o qué? Aquel chico era un imbécil. Eric y Dylan soportaban eso todos los días y todo el mundo lo sabía. Cuando lo hablábamos entre nosotros, nos reíamos, porque de todos modos no podíamos hacer nada. Un año antes de la matanza. Esta vez es Dylan quien maneja la cámara. Eric está de espaldas con camiseta negra. Van por los pasillos del instituto y frente a ellos se ve llegar un grupo de robustos deportistas. En estos casos es mejor apartarse de su camino, porque esos pasillos son suyos. Es su mundo. Pero Eric y Dylan no se apartan. Y entonces se ve que los deportistas los quitan a codazos y casi tiran la cámara. Pero Eric y Dylan no reaccionan, no insultan a los deportistas. Están tan acostumbrados que no dicen, ¡eh! ¿Qué hacéis, chicos? Siguen su camino porque sufren esas humillaciones a diario. Matar a los alumnos fue más fácil para ellos que encontrar su lugar en el instituto. Esa es la gran lección que debe recordar Columbine. Sigue el rodaje en la cafetería del instituto. Eric Harris también tiene un diario. A él también le fascinan la violencia y las armas. Se dibuja como un guerrero triunfante sobre un osario. Está fascinado por el nazismo y el Ku Klux Klan. Obsesionado por los genocidios. Escribe en letras mayúsculas. Matar a la humanidad. Su diario está lleno de rencor. Odio. Estoy lleno de odio y eso me gusta. Odio a la gente y deberían temerme si quieren salvar la piel. Pronto me vengaré. Todos esos cabrones habrían hecho mejor dejándome en paz. En el vídeo los dos amigos se perfeccionan y realizan algunas películas de ciencia ficción. Dylan y Eric encarnan a dos policías al estilo Tarantino. Han conseguido unas armas falsas y los filma un compañero por las calles de su barrio. Según el guión, deben descender al sótano de una casa para encontrar ropas radioactivas. Pero el guión de ciencia ficción tiene un final cómico. Este es otro cortometraje rodado cinco meses antes de la masacre. Esta vez, Eric Harris y Dylan Klebold juegan a los justicieros. Reclutan a uno de sus compañeros para interpretar a un estudiante maltratado. Los dos adolescentes ruedan sobre todo en el instituto. Gracias a la ficción, se vengan de las humillaciones diarias. La escena es escalofriante. El día de la matanza se vestirán así. Parece un ensayo general. En la siguiente escena, los dos actores cumplen con el contrato y ejecutan a quienes maltrataban al alumno. Al final de la película, estalla el odio ante la cámara. No, you goddamn piece of punk-ass shit. Do not mess with that freaking kid. If you do, I will rip off your goddamn head. And shove it so far up your freaking ass, you'll be coughing up dandruff for four freaking months. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand? You little worthless piece of crap. Para Eric Harris y Dylan Klebold, la frontera entre la ficción y la realidad no está muy clara. Con ocasión de la representación de la obra de teatro de fin de año, la familia Brown filma a Dylan Klebold, que está a cargo del sonido. Mira, está sonriente como si no odiara a esas personas. Está atendiendo las instrucciones de la profesora. Y sin embargo, se disponía a matarlos a todos. A todos esos chiquillos que lo rodeaban. Y estaba allí, con ellos. Me pregunto si ya lo tenía en mente antes de hacerlo. No sé. Con una gabardina negra y calzado con botas militares, Dylan Klebold ha adoptado ese aspecto de asesino en su vida cotidiana, como salido de una película. A medida que se consolidaba su amistad, cambiaron totalmente de personalidad. Y Eric y Dylan eran cada vez más sombríos, más antisociales. Judy Brown recuerda una anécdota. La escena tiene lugar cuatro meses antes del drama. Dylan Klebold desayuna en un restaurante con Sue, su madre. Dylan llevaba la gabardina, las gafas. Y su madre, Sue, echó un vistazo por el restaurante y pensó que la gente se sentía incómoda y que les daba miedo. Dijo, Dylan, asustas a la gente vestido así, quítate eso. Él sonrió. Creo que cuando llevaba ese abrigo se sentía poderoso por primera vez en su vida. Por su parte, Eric Harris aún se radicaliza más. Eric se había vuelto irascible. Era muy agresivo con todo el mundo. Como si nada fuera bastante bueno para él. Como si nadie estuviera a su nivel y fuera superior a todos. Y como se sentía superior a todo el mundo, para él la gente era idiota. La odiaba. Eric Harris crea su propia página web titulada ¿Sabéis que detesto? ¿Sabéis que detesto? A las personas que repiten las mismas palabras una y otra vez. Como en realidad, jódete o puta. Leed un par de libros y mejorad vuestro vocabulario, pandilla de idiotas. ¿Sabéis que detesto? A los admiradores de la guerra de las galaxias. No tenéis nada más en vuestra vida. ¿Sabéis que detesto? Cuando un grupo de estúpidos está en medio de una acera. Ahí, plantados, hablando e impidiendo el paso. Quitaos de mi camino o volveré con un fusil de cañón recortado para reventaros la cabeza. Dwayne Fuselier, agente del FBI que dirigió la investigación sobre la matanza de Columbine. 24 horas después de la tragedia, es uno de los primeros en analizar los escritos de los dos homicidas. Interpreta la actuación del dúo. Detecté en Dylan una profunda tendencia suicida. Se aproximó a Eric Harris, que estaba lleno de odio. La química entre ese deseo de morir y la depresión del otro, fue lo que los llevó a esa amistad fatal. ¿Se hubiera podido evitar la deriva de Dylan Cleavie y Eric Harris? Antes de la tragedia, había habido varias señales de alarma que nadie detectó. Primero fueron pequeños incidentes sin importancia. Un día, Brooks Brown quedó con Eric Harris para ir al instituto y se retrasó. El resto lo cuenta su madre. Eric Harris lanzó un trozo de hielo contra el parabrisas y lo rompió. Yo diría que en esa época empezaba a empeorar. Llamamos a la policía para denunciar el hecho. Vinieron a casa y luego fueron a casa de los Harris. No presentamos cargos. El padre de Eric, Wayne Harris, ordenó a su hijo que pidiera perdón. En esa época, el padre tenía un cuadernillo en cuya portada decía Eric. Forma parte de los documentos hechos públicos recientemente. A propósito del incidente del parabrisas roto, el padre había escrito. Ha roto el parabrisas de Randy Brown. Creo más a Eric que a la mujer de Brown. Han exagerado un incidente sin importancia. Ni Eric ni su padre nos pagaron los daños. El padre minimizó el asunto. Dijo que era una tontería de adolescentes, cosas de críos. Se tomó muy mal el hecho de que llamáramos a la policía. Unas semanas más tarde, todo el vecindario sospecha que Eric Harris ha puesto pegamento en las cerraduras de las casas y los coches y de haber incendiado unos matorrales. Eric Harris lo niega, pero en su diario se pavonea de sus mentiras. Ligo muchas mentiras, casi constante y a todo el mundo. Así estoy seguro de evitar molestias. Odio a los mentirosos, aunque yo mismo soy un grandísimo embustero. Dos años y medio antes de la matanza, un nuevo incidente, otra mancha. Dylan Clebo, Eric Harris y otros dos alumnos piratean el sistema informático del Instituto Columbine. Roban la lista de los códigos que abren las taquillas de los alumnos. Su objetivo es vengarse de uno de ellos. Le dejaron una nota amenazadora en la taquilla que creo que decía que iban a matarlo o algo por el estilo. Por decisión del Instituto, los cuatro alumnos son expulsados tres días. En su cuadernillo, el padre de Eric Harris defiende a su hijo. Otro incidente tres meses más tarde. Harris y Clebo roban documentación informática de una furgoneta. Cogidos sin fraganti, son arrestados por la policía y condenados a trabajos sociales. También les obligan a escribir una carta pidiendo excusas a la víctima del robo. Es Eric Harris quien lo hace. La carta, escrita a máquina, es muy correcta. Estoy realmente apenado por lo que he hecho y por los inconvenientes que he causado a usted, a su familia y a su empresa. Respetuosamente, Eric Harris. Pero a la vez, Eric Harris escribe otra cosa en su diario. Es una mierda que la gente se empeñe en decirme lo que tengo que hacer, pensar, decir, cómo debo actuar y todo eso. Duane Fuselier, del FBI, analiza los dos documentos. Redacta esa carta de disculpa y al mismo tiempo escribe en su diario. Soy libre, ¿por qué no tengo derecho a robar a un tipo que deja sus cosas a la vista en el asiento delantero de su furgoneta? Ese tío merece que le peguen un tiro. Ese pasaje de su diario está lleno de rabia e indignación. ¿Cómo se atreven las autoridades a hacerme responsable de haber robado la furgoneta de este tipo? Él tiene la culpa de lo que haya hecho, no se siente culpable, no tiene remordimientos. Eric no tiene conciencia del bien y del mal. Comparando estas dos declaraciones redactadas en el mismo periodo, una para las excusas oficiales y la otra extraída de su diario, empecé a ver que estábamos ante un psicópata. Lo más grave lo escribe Eric Harris en su página en Internet. Brooks Brown lo descubre un año antes de la masacre de Columbine. Harris dice haber fabricado bombas artesanales. Atlantapolus, Peltro y Patsy están listas. Para aquellos de vosotros que lo ignoren, son las primeras cuatro bombas totalmente fabricadas por los rebeldes Reb y Vodka. Reb y Vodka son los nombres de guerra de Eric Harris y Dylan Klebold. El texto acaba con este anuncio amenazador y premonitorio. En otra página de la web, Eric Harris describe su plan para la carnicería. No me importa si muero en la matanza. Todo lo que quiero es matar y herir al mayor número de imbéciles como vosotros, y algunos en particular, como Brooks Brown. Eric Harris está enemistado con Brooks Brown desde el asunto del parabrisas. Inquieta por las amenazas de muerte, Judy Brown, su madre, se presenta en la oficina del sheriff. Los escritos de Eric eran cada vez más violentos. Hasta ahora habían sido bromas y gambarradas a las personas de quienes quería vengarse. Pero esto era mucho más serio. Un detective nos dijo que había oído hablar de Eric Harris y que ya tenía antecedentes. Fue al despacho de al lado y después de consultar su ordenador, nos dijo que un tal Eric Harris había sido detenido por haber robado una furgoneta. Entonces dijo, lo tengo. Le pregunté, ¿necesita más información? No, contestó. No es necesario. Le he identificado. Lo tengo. Parecía controlar la situación. Al día siguiente, Judy Brown se cruza con Eric Harris en un centro comercial. Estaba comprando y vi a Eric dirigirse a la caja y dejar una revista sobre el mostrador. Era una revista de armas de fuego. Me asusté porque no sabía que estaba interesado en las armas. Estaba aterrorizada porque pensé que iba a dispararle a mi hijo. Quise asegurarme de que el detective Hicks estaba ocupándose del caso y de que Eric no sabía que habíamos hablado con la policía porque tenía miedo de que montara en cólera. Eric era muy rencoroso y no perdonaba nada. Llamé al detective Hicks y le dejé un mensaje. Por favor, llámeme. Eric se interesa ahora por las armas de fuego. Volví a llamarle varias veces, pero no me contestó. Estamos a seis meses de la masacre y Eric escribe en su diario. El problema es que los dos aprendices de asesinos son todavía menores y no pueden comprarlas. Entonces, para burlar la ley, le piden a una amiga mayor de edad que las cobre. Cinco meses antes de la matanza consiguen dos fusiles de cañones recortados, una carabina de 9 milímetros y munición. Esa misma tarde, Eric Harris escribe... Estoy armado hasta los dientes. Me siento más confiado, más fuerte, casi como un dios. Tengo confianza. Puedo engañar a todo el mundo. Y si todo va bien, ejecutaré mi plan en el mes de abril. Tenemos armas. Os vamos a joder, hijos de puta. Se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Marzo de 1999. Un mes antes de la matanza. Dylan Clevel y Eric Harris practican disparando en el bosque con los amigos. ¡Eso es un flujo! Imagino eso en el cerebro de alguien. Y me da mi brazo como un hijo de una mierda. ¡Bet so! ¡Holy shit! ¡Gunas son mal. Cuando se les da y se les da y se les da y se les da y se les da. ¡Bad cosas suceden a ti. ¡Just say no a los se les da. ¡Bad! ¡No, no, no! Eric Harris y Dylan Clevel preparan su plan de ataque. Dibujan el instituto y la cafetería, donde quieren poner las bombas. Esos dos puntos negros representan los dos pilares donde pondrán las dos bolsas de deporte con sendas bombas de propano. Eric anota que a las 11.15. Es la hora de mayor afluencia en la cafetería. Hay unos 500 alumnos. En su cuaderno precisan los detalles prácticos de la organización de la matanza. Solo les faltan los bidones de napalm, comprar las balas y llenar las bombonas de gas. Este es el bosquejo del dispositivo previsto para transportar el máximo armamento sobre ellos. Eric Harris escribe en su diario. El 20 de abril de 1999 es el día J. Eric Harris anota en su agenda. Cinco horas. Levantarme. Seis horas. Reunirme con Dylan Clevel. Siete, quince horas. Él va a comprar el propano. Yo compro la gasolina. Nueve horas. Meter las bolsas en el coche. Once horas. Ir a la escuela. Dylan Clevel sigue escribiendo en su diario. Colocar las bolsas con las bombas. Salir. Subir la escalera y esperar. Cuando estañen las primeras bombas, atacar. Divertirnos. Dylan Clevel y Eric Harris seguirán su plan minuciosamente. Empiezan por colocar las dos bolsas de deporte que contienen las bombas de propano. Su objetivo es provocar cientos de muertes. Es la hora de mayor afluencia. Las cámaras de vigilancia están filmando. Frank De Angelis, el director, estaba presente aquel día. Eric y Dylan instalaron las bombas en la cafetería y luego salieron a esperar que explotasen. Habían previsto que en cuanto las bombas estallaran los chicos huirían por esta puerta. Ellos los esperarían fuera para dispararles desde arriba. Tenían un objetivo muy preciso, matar al mayor número posible de personas. Pero las bombas de propano están mal montadas y no estallan. Son las 11 y 20. Richard Castaldo, que por entonces tenía 17 años, desayuna en el césped con su amiga Rachel Scott. Ve llegar hacia ellos a los dos homicidas. Empezaron a disparar. Nos dispararon una ráfaga de metralleta. Alcanzaron primero a Rachel y luego me dieron a mí. Oí llorar a Rachel, suavemente. Recuerdo haberle preguntado si estaba bien. Y evidentemente yo sabía que no, pero no se me ocurría qué hacer y pensé que debía decirle algo. Los impactos le dan en la columna vertebral y Richard Castaldo se queda parapléjico. Su amiga Rachel Scott no sobrevive. Tenía 17 años. Cleboll y Harris seguían allí con sus armas automáticas y disparaban hacia abajo. Desde aquí mataban a los chicos. Asesinaron a Daniel Rorbao. En la cafetería, aterrorizados por los disparos, los estudiantes se esconden bajo las mesas. Luego se desata el pánico. Richard Long, el profesor de informática, está en el piso de arriba en la biblioteca. También ve a los dos asesinos. Me quedé muy sorprendido cuando vi a Eric con un arma en la mano. Me dije, Dios mío, es Eric. Conozco a ese chico. No es posible que esté haciendo esto. Patty Nielsen, profesora de arte, se encuentra cara a cara con los asesinos. Vi acercarse a mí una silueta con una gabardina negra. Me pareció que llevaba un arma y oí un disparo. Pero mi primera reacción fue pensar que los alumnos rodaban un vídeo para el curso de cine. Y me dije que era una mala idea. En ningún momento pasó por mi cabeza que fueran armas de verdad. Ni siquiera lo pensé. Por eso fui hacia ellos para decirles que no siguieran. El muchacho de la gabardina negra se volvió y me miró. Me apuntó con el arma y disparó. Primero sonrió y luego disparó. Era Eric Harris. La bala solo me rozó el hombro. Pero sentí mucho dolor. No comprendía lo que estaba pasando. Patty Nielsen se esconde en la biblioteca. Llamé a la policía. Me quedé con el teléfono en la mano. Y grité a los niños que se echaran al suelo. Son las 11 y 24. Hace ocho minutos que ha empezado la matanza. Esta es la grabación de la llamada. El director, Frank De Angelis, también se encuentra cara a cara con los asesinos. Lo que ocurrió es que, en vez de perseguirme, los pistoleros fueron tras Dave Sanders, un profesor que venía por este corredor. Los muchachos se detuvieron, dieron media vuelta y le dispararon a Dave por la espalda. Por eso no me siguieron. Al venir hacia aquí, Dave me salvó la vida a costa de la suya. Dave Sanders, que ha sido profesor en Columbine durante 20 años, fallece tres horas después. Los dos homicidas vuelven a la cafetería. Lanzan dos pequeñas bombas artesanales. A las 11 y 29, Dylan Klebold y Eric Harris entran en la biblioteca donde se han refugiado Patty Nielsen y unos 40 alumnos. Es el momento más sangriento de la matanza. Eric Harris y Dylan Klebold pasaron al lado de donde yo estaba. No los veía, pero los oía. Miraba debajo de las mesas. Decían cosas horribles, crueles. Los oí burlarse de un alumno y luego le dispararon. Pensé, han matado a esa criatura. Había que verlo para creerlo. Eric y Dylan disparaban, ejecutaban a la gente y se reían mientras lo hacían. Bromeaban sobre lo que estaban haciendo. Se burlaban de los chiquillos. Hacían comentarios racistas. Se burlaban de las gafas de un muchacho. A otro le dijeron que daba lástima. Era pura maldad. Eran malos. Eran malos. Eric era mucho más impasible. Bromeaba poco. Pero en cambio, Dylan estaba pasando el mejor momento de su vida. Como si se tratara de una gran fiesta. Mataba a la gente y era una auténtica fiesta. Es increíble lo contento que estaba. Disfrutaba haciéndolo. Cuando pasó a mi lado... Y luego volvió sobre sus pasos. Pensé que iba a dispararme. Yo estaba al lado de una silla. La levantó y golpeó violentamente la mesa bajo la que yo me escondía. Sobre mi cabeza. No sé si me vio o no. Y no sé si lo hizo para asustarme. No sé. Estas son las imágenes filmadas por la policía unas horas después. Muestran la imagen del baño de sangre. Cientos de cartuchos por el suelo. Muestran las víctimas echadas sobre las mesas. En siete minutos y medio, Clebo y Harry se abatieron en la biblioteca a diez personas e hirieron a otras doce. Los dos homicidas regresan por última vez a la cafetería. Lanzan otro artefacto explosivo. Luego, Eric Harry se sitúa en la escalera y dispara las bolsas de deporte que contienen las bombas de propano. Quiere que exploten, pero no lo consigue. Dilan Clebo lanza un cóctel molotov. La cafetería arde. Han terminado y comprueban los estragos. La matanza de Columbine ha durado en total cincuenta minutos. A las doce y ocho, Clebo y Harry se suicidan en la biblioteca. Ambos se disparan en la cabeza. La descripción y los nombres de los asesinos circulan rápidamente entre los medios de comunicación y los alumnos. Describieron a un adolescente de metro setenta y cinco o metro ochenta que llevaba una cabardina negra. En cuanto oí la descripción, supe que era Eric. Lo sabía. Era la única persona de la escuela que podía hacer algo así. Y luego dieron otro nombre. Dilan Clebo. Me quedé perplejo. Estuve confuso el resto del día. En la televisión se confirma la identidad de los dos asesinos. Eran amigos míos que habían matado a otros amigos. Parecía un horrible campo de batalla. Y no sabías de qué lado estar. Los padres encuentran a sus hijos cuando los sacan. Unos autobuses sirven de lanzadera entre el instituto y el parque, donde esperan las familias. En ese parque, Tom Mauser espera a su hijo Daniel. Cuando llegamos, nos dijeron que todavía había otro autobús en la escuela y que traería al resto de alumnos. La escuela estaba al lado, no estaba lejos. Y el autobús tenía que estar allí. Esperé, pero como no venía, empecé a pensar dónde estaría el último autobús. Un chico estaba diciendo... He visto los uniformes y dicen que han muerto 25 alumnos. Enseguida pensé que el autobús ya debía haber llegado. En aquel momento sentí que debía estar con mi familia. No había más autobuses. Se habían equivocado. Tom Mauser se entera más tarde de que su hijo es una de las 13 víctimas. Daniel Mauser tenía 15 años. Le han disparado a quemarropa cuando se escondía debajo de este escritorio, en la biblioteca. Al día siguiente, Brian Rohrbaugh tampoco tiene noticias de su hijo. Espera en su casa la llamada de la policía. A las 9 de la mañana sigue sin saber nada. Abre el periódico y ve esta foto. Era una fotografía de mi hijo muerto y tendido en la acera. Así nos enteramos de su muerte. Ni el sheriff, John Stone, ni el fiscal del distrito, Dave Thomas, se pusieron en contacto con nosotros. Lo supimos por una fotografía en el periódico. Norteamérica está conmocionada. Al día siguiente de la masacre empieza la polémica. ¿Por qué ha tardado tanto en intervenir la policía? Harris y Klebold se han suicidado a mediodía. La policía descubre sus cuerpos 3 horas y 15 minutos después. Los familiares de las víctimas no lo entienden. Es evidente que hubo un error de organización. Es lo único que explica lo caótico de la situación. Los oficiales no hicieron su trabajo y ningún policía tuvo el valor de decir voy a saltarme las reglas y voy a salvar a esos chicos. Ninguno de esos policías, si ellos lo saben, tuvo valor. Esa es la realidad de los hechos. La policía hace frente a las acusaciones y responde que era una intervención muy delicada. También acude como refuerzo la unidad antiterrorista de las fuerzas especiales. Este policía formaba parte de la operación y justifica el tiempo perdido. Había bombas en las mochilas que podían estallar y se pensó que si entrábamos en la biblioteca, uno de ellos podía hacerla explotar. Randy Brown ha archivado todas las pruebas. 45.000 páginas. Pero sigue luchando por conseguir un documento clave. Un documento que no está en el expediente. Es el testamento en vídeo de Clebo y Harris, en el que los adolescentes explican los motivos de su acto. La policía nunca ha querido hacerlo público. Hemos visto los vídeos de la cueva. Se los llama así porque fueron filmados en el sótano de la casa de Eric. Algunas escenas en el cuarto de Dylan, pero principalmente en la cueva de Eric. Esas tres horas de grabación en vídeo han sido difundidas una sola vez, al principio de las investigaciones. Quienes las vieron, quedaron muy impresionados. Hay una escena de los vídeos de la cueva que me conmocionó. Eric hace girar en sus manos su arma, que llama Arlene, y está rodeado de un montón de bombas artesanales, mientras habla tranquilamente con Dylan. Y Dylan le dice, mi tío se va a poner muy nervioso. Dylan empieza a hablar de una fiesta judía, y de pronto, Eric le pregunta, ¿eres judío? Y Dylan le contesta, sí, a medias, bueno, solo una cuarta parte. Y durante unos breves instantes tengo la impresión de que Dylan piensa, Eric volverá el arma contra mí. Es muy extraño. Luego Eric hace una broma. Es una pena. Eric Harris quería encarnar la figura del mal. Lo dice claramente en uno de los vídeos de la cueva. Explican que será el mayor atentado de todos los tiempos. Y hablan con desprecio de otras matanzas en las escuelas, donde los asesinos no han matado más que a tres o cuatro personas, y que luego lo han dejado. Lo cito textualmente. También dicen, espero que cuando se haga una película sobre nosotros, la dirijan Tarantino o Spielberg. Creo que Eric esperaba hacerse famoso. En el Rocky Mountain News, el periódico local de Denver, Jeff Kass, el reportero que sigue el suceso desde el principio, también ha visto el testamento en vídeo de Cleboll y Harris. Eric y Dylan pasan continuamente de una idea a otra. Hablan de la intención de matar al mayor número posible de personas, y en cierto momento uno de ellos dice, cállate, tu madre nos va a oír. Tienen conversaciones filosóficas sobre su familia y la sociedad. Dicen, la gente se preguntará, ¿por qué lo hemos hecho? Presienten lo que pasará luego. Son muy perspicaces. Otro detalle interesante es que hablan de sus padres. Dicen que los quieren, y que son buenos padres. Si querían a sus padres, ¿por qué lo hicieron? Jeff Kass transcribe los últimos propósitos de los dos adolescentes. Ha visto frente a la cámara a Dylan Cleboll dirigiéndose a su familia. Habéis hecho de mí lo que soy. Vosotros habéis alimentado mi odio. Dylan Cleboll añade, sé que mi padre y mi madre estarán conmocionados, pero no puedo hacer otra cosa. Eric Harris concluye con el rostro pegado al objetivo de la cámara. Se ha acabado. Lo siento. Adiós. Las autoridades se muestran intransigentes, y en julio de 2006, el sheriff, Ted Mink, se niega a hacer público el testamento en vídeo de los dos adolescentes. No quiero hacer público esos vídeos, porque temo que inspiren a otros asesinos. Podrían dar ideas a otros adolescentes que quieran imitar lo que hicieron Eric Harris y Dylan Cleboll. En enero de 2007, a la salida del tribunal de Denver, después de una enésima tentativa contra la policía para recuperar los documentos relativos al caso, Judy Brown, que sigue luchando por comprender, explota. Es desesperante llegar hasta aquí y saber que todavía nos faltan muchos datos y tener que dejar que el despacho del sheriff decida lo que debe ser hecho público y lo que no. Eso no es normal. Sabemos que han ocultado cosas y que todavía hoy dependemos de sus decisiones. No lo entiendo. No se sabe qué ocurría en casa de Eric y de Dylan. Y creo que es muy importante saberlo. Es importante para nuestros hijos. Me preocupan. Aunque esos documentos no sean hechos públicos, tendrán lugar otras matanzas. Pero puede que impidieran alguna. Estoy fuera de mí. Estoy muy nerviosa. Este procedimiento, como muchos otros, aún no ha acabado. Se han celebrado más de 50 procesos contra las familias de los asesinos, contra los vendedores de armas y contra el sheriff. La masacre ha sido totalmente desmenuzada por los medios de comunicación y la justicia. Pero ocho años después de la tragedia del Instituto Columbine, en Denver y en sus alrededores, el expediente no está cerrado para siempre. Pero para todos, la locura del acto de Dylan Clebo y Eric Harris sigue teniendo muchos misterios. ¿Cómo dos adolescentes pudieron divertirse asesinando a trece personas, a sus compañeros de instituto? ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.